Una, dos y tres No te dejas, no hay más Que bailes el twist El nuevo compás Una, dos y tres Una, dos y tres Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Una, dos y tres Para no volver Ya me voy pa' Nueva York A bailar el twist Y a one, dos y tres Y a one, dos y tres And away we go And away we go And one, dos y tres And away we go And you know, booty baby I love you so And one, two, three En la one, two, three En la ha, ha, ha En la ha, ha, ha En la one, two, three En la ha, ha, ha En la one, two, three No, you've got a life in the soul Una, dos, y tres Yo me voy de aquí Una, dos, y tres Para no volver Ya me voy pa' Nueva York A bailar el tuir Yo no sé por qué No te deja tu mamá Yo no sé por qué No te deja tu mamá Que bailes el tuir El nuevo combate En la one, two, three En la one, two, three En la way we go En la one, two, three En la way we go And you know, pretty baby That I love you so Una, dos, y tres Una, dos, y tres Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Una, dos, y tres Para no volver Una, dos, y tres Una, dos, y tres